Que tengan una tarde hermosa en este día tan argentino y tan misionero. Primero es lo primero, desagradecer al Intendente, a mi querido amigo Lucho Ripoll. Muchas gracias Lucho por tu hospitalidad, tu calidez, cómo estás vestida en la ciudad, lo linda que estás agrupada. Soy su gran Intendente, por eso la validación de los votos. Por eso están los votos. A toda la gente que trabajó para que este acto sea posible, son muchas, muchas personas, para que hoy podamos disfrutar de un día más de la independencia. A mi querido amigo, mi amigo del alma, el doctor Oscar Herrera Huat, vicegobernador, a quien le va a tocar en breve una enorme responsabilidad, y ahí vamos a estar, Oscar. Hombro contra hombro. Al doctor Carlos Arce, Carlitos, acá está. Nuestro futuro vicegobernador. Gran persona, bellísima persona. A todo el resto de los compañeros de trabajo míos de todos los días, ministros, a las fuerzas de seguridad. A nuestros pioneros, al pueblo. Hoy es una fiesta del pueblo. Hoy vine casi como ciudadano, casi no vine como ciudadano. A rendirle mi tributo, mi homenaje, nuestro homenaje, a un puñado de personas, 33 diputados constituyentes hubo en Tucumán. Probable la pena y Lucho me invitó a eso, sin darse cuenta. Le dije recién, y si yo que ya hablaste por mí, habló demasiado bien. La historia empieza un rato antes, y hay que poner la situación, aunque sea en dos o tres minutos, para poder entender 1816. Hay que entenderla. Si no aparece una foto nomás. Que estamos brindando y agasajando un acta que se firmó. Detrás de eso, así como detrás de este acto, hay mucho. Detrás de este pueblo que está tan lindo, hay mucha gente que durante generaciones trabajó. Hubo un momento de la patria, 10 años, que fueron claves para que hoy estemos acá. Para que tengamos esa bandera, para que estén nuestros milicianos acá orgullosos, custodiando al pueblo de Misiones. Y todo empezó, es mi interpretación, puede estar de acuerdo o no. Todo empezó en las invasiones inglesas, 1806, 1807, 10 años antes. Todos nuestros patriotas, quien sea, nómeme cualquiera, de Belgrano a Juan Manuel de Rosas, todos pelearon en las invasiones inglesas. ¿Y por qué tiene importancia esta invasión? Porque le dio, por primera vez, a nuestra dirigencia de la época, el concepto de patria, de suelo, de soberanía geográfica. Defendieron su suelo, con sangre, con sudor, con pólvora. Fue una lucha dura, la de Buenos Aires, muy dura. Hubo exiliados, hubo muertos, hubo secuelas. Pero ahí nace el germen del concepto de patria por primera vez, en esta parte del continente. Y eso fue el germen también, el impulso, el primer motor móvil de mayo de 1810. No había mayo si no hubiese habido las invasiones inglesas. Y ese acto fabuloso, del 22 de mayo, cuando es la asamblea, nos concede el primer acto de soberanía política, después de la soberanía territorial de las invasiones inglesas. Después viene la asamblea del año 13, un gran fiasco. Gran error del puerto, dentro de tantos errores que comete el puerto de Buenos Aires. Fue el primer enorme error histórico. Los sacan a Artigas de la cancha. Manda a sus diputados a Buenos Aires. Esa asamblea debía constituir nación. Los echan a los diputados, no lo dejan anotarse. Se arma el protectorado que decía Lucho. Misiones, corrientes, Entre Ríos, Santa Fe. Hicimos un protectorado de los pueblos libres, con Artigas y Andresito como gobernador y comandante, en la hora general, Andrés Baicurarí. E hicimos las nuestras, ¿verdad? Entre Ríos. Juramos nosotros nuestra independencia. Los misioneros somos rebeldes por naturaleza. Y uno de los diputados era Andrés Baicurarí. Que no puede ir a la sesión porque estaba combatiendo en Candelaria. Y ese proclama fue nodal. Después la historia oficial se encargó de ocultar que cuatro provincias pequeñas, cinco, decidieron romper con la corona de España. No importa. Apareció Tucumán, bienvenida. La provincia del noroeste y la del centro, la llamada del país núcleo. Se conforman cuatro meses de sesiones. Y no podían resolver el tema de la independencia. Y hay que tener una visión crítica sobre las cosas. Los admiro, vine a homenajear, pero también vengo a decir que se demoraron mucho. Pero hubo una persona que se le olvida, que fue clave, pero clave mismo. Que era un señor, un militar importantísimo para la época. Había combatido tres años antes en una batalla legendaria llamada el combate de San Lorenzo. Era gobernador de Cuyo. Estaba armando un ejército monumental en Mendoza. El país no era independiente y él tenía el sueño de libertad de América. Su pregunta era, se lo había hecho Belgrano y Atasto, ¿cómo llevar la independencia y la libertad a otros pueblos si el tuyo no es libre e independiente? Y se fue San Martín a Tucumán a principios de julio. Se acercó a la casa de Tucumán, hay una casa de familia. La sala capitular está al fondo. Y se va San Martín, el gobernador San Martín. Con su sable corvo, agarra el puño, taconea, le pega el grito al diputado suyo de San Juan, Fray Justo Santa María de Oro, tío de Sarmiento. Y le dice que le diga el resto de los diputados, él no entra. Respetuoso, no entra. Que le daba 24 horas para que haga el acta de la independencia. Después de cuatro meses de deliberar. El día después San Martín tenía su acta de la independencia. Y ese acta comienza con los representantes de las provincias unidas del sur. La Argentina, queridos amigos, todavía no existía. Éramos las provincias unidas del sur, como dice el himno. Y ese concepto de provincialismo, que lo dijo el intendente, lo rescatamos todos los santos días. En las escuelas, en las escuelas, en la calle, donde sea, es la llave que abre el futuro de los misioneros. Le llamamos misionerismo. Es nuestra soberanía. La patria la tuvo, territorial, la tuvo política. En el siglo XX será la soberanía popular con el voto, la social. Pero los misioneros sentimos que están en deuda con nosotros. Ese día, esa siesta del 9 de julio, rompieron con la metrópoli, tal cual dice el acta. Nosotros no queremos romper nada, pero queremos que la metrópoli, después de siglos, se fije en misiones como un hecho soberano que nos corresponde. Esa libertad, esa independencia, esa soberanía, es nuestra, es de ustedes, es del pueblo de misiones. Nos lo ganamos todos los días trabajando. No se nos puede ignorar más. No podemos mandar tres pesos a Buenos Aires para que vuelva uno. No es justo. No es justo, gente. Debemos honrar a esos 33 hombres siguiendo esa lucha en la mejor forma de honrar en términos pacíficos, sin criterio, pero sin bajar la guardia. San Martín no cruzó los Andes con ese papelito y libertó Perú y Chile. Tenía esa legitimidad, esa potencia de origen, que era una persona y un ejército soberano, de un pueblo soberano. soberano. Nuestros diputados, cuando vayan a Buenos Aires, deben ir, y si no, rendirán cuenta acá, con esa misma historia en la cabeza, de ir a representar la soberanía de los misioneros, no de ningún interés de afuera de misiones. Ninguno quiere decir ninguno, solamente el de la gente que está hoy acá, que nos sigue por los medios. Y un hito pasa al agua, simple ciudadano, no va a tolerar, no va a tolerar que se traincionen los intereses sagrados del pueblo de misiones. Y así como fuimos primero las provincias, que tomamos un día la decisión de constituir nación allá en 1853, seguimos por ese camino, siempre en paz, con serenidad, pero con mucha firmeza. Es así, con mucha firmeza. Tranquilos, pero firmes. Porque créanme y escúcheme bien lo que les voy a decir. Misiones, ¿será soberana o no será? Bueno, de Arupá, muchísimas gracias por venir, por rendir este tributo a aquellos hombres gloriosos de 1816. Los quiero mucho, de verdad. Ellos fueron los eternos, nosotros también. Tuvimos un acto patriótico hace muchísimos años, señor gobernador. cuando se oficializó la bandera de misiones, cuando estaba la plazoleta Andrés Huacolari, nuestro héroe. Por eso, hoy en la presencia de estos vecinos, que tanto anhelaban poder tener esas fiestas patrias, cuando éramos gurises, íbamos a la escuela con nuestra taza, a tomar el chocolate, a comer la factura, cuando nuestros padres nos llevaban. es importante rescatar los valores que llevan adelante cada ciudad y también los valores que llevan adelante a un país. Pero las provincias lo anteceden al país. Ya un año antes de que fuera proclamada la independencia, una liga de pueblos libres comandada por el general Artigas, uno de los padres de la independencia latinoamericana y padre de nuestro héroe, Andrés Huacolari, convocó a un congreso en el arroyo de la China, donde también ya se había proclamado la independencia del pueblo español, donde Misiones también lo había adoptado como tal y ser parte de esa liga de pueblos libres. Un año después, se reúnen en Tucumán otra parte de la Argentina que también quería lo mismo. Demostrando también capaz Misiones que somos un poquito adelantados y que somos un ejemplo a pesar de los años que han pasado, 203 años. Hoy más que nunca, Misiones se vuelve a diferenciar porque hemos sabido entender que la lucha va de la mano de nuestros intereses y de los intereses ajenos. Entre todos, la comunidad y todos aquellos que crean que es conveniente el bienestar, se va a seguir adelante y sacando para un mejor desarrollo cada una de las ciudades. y Misiones se merece porque es una de las economías más fujantes que tiene el norte argentino y necesitamos que nos reconozcan. Y hoy más que nunca en el Día de la Independencia Misiones ha mostrado su independencia porque queremos que se nos escuche. También, como se escuchó a aquellos congresales en Tucumán, queremos que nuestros congresistas sean escuchados en la capital. pero también necesitamos en épocas de recordar la independencia el apoyo para estas ideas visionarias que tenemos porque únicamente vivimos de lo nuestro es lo más importante y ya antes vivíamos de lo nuestro. Ahora más que nunca hay que poner en alto la bandera del federalismo la que nos enseñó Andrés Guacurari y la que hemos tomado cada uno de nosotros. Seguramente desde aquí de Garupá hasta lo más recóndito de nuestra provincia para poder lograr el reconocimiento que se merece esta provincia que es una eterna luchadora y que ha aportado mucho para que hoy estemos festejando este aniversario más de nuestra independencia de la mano de nuestro héroe provincial Andrés Guacurari. Él fue el precursor mientras en algunos lados se discutía él luchaba 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 en apóstoles luchaba contra los bandeirantes dejaba que no no dejaba que el invasor avance a veces la batalla era desigual pero como su nombre lo dice Bernardo Audaz se pudo infiltrar y ganar de la nada muchas batallas hoy tenemos otra batalla más sigamos trabajando juntos en paz pero siempre marcando lo que es misiones un adelantado en la historia de la conformación de la República Argentina